¿No, maestro Gustavo? Deme esa noticia del Chato Romero que está haciendo a Sabina. ¿Ustedes recuerdan a la India Melillará? El Chato Romero era de Salazar. ¿Se acuerdan del tema? Víctor Guerrero, el Chato Romero. ¿Recuerdan del tema de la India? Bueno, grandes compositores de Salazar de las Cuatro. Con Jorge Sedeón, drama provinciano, ¿se acuerdan? Creo que el rumor es de Salazar. El Peluquín, ¿se acuerdan del Peluquín? Y también Sierra Moreno. Pues la India Melillará tiene mucho cuerpo en la música de la colombiana. Aquí está su esposo, Maestro Rodrigo Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. El esposo de esa gran artista colombiana, la India Melillará. Maestro Rodrigo, mil gracias. Sabemos que antepuso compromisos para venirse aquí a Corticlo. Lo sabemos. Mil y mil gracias. A nosotros se percibó un poquito. Como cuando el Maestro Semillano se puso a sacar música. Queremos agradecer, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores y auspiciadores. Hay que decirlo, que los envigadeños tienen un certamen bellísimo. Gracias.